Primero que todo, que Dios lo acompañe, que le dé mucha salud y sabiduría para que siga defendiendo y ejerciendo su cargo. Me alegra, me alegra porque se siente como si fuera un amigo de muchos años, siente la confianza que nos da él a nosotros, a la comunidad. Feliz porque tuvimos todo el gabinete de la gobernación aquí el día de hoy. Sí, basta y sobra felicitarlo cada vez más porque sus proyectos y sus ganas de trabajar por nuestro departamento es algo que le da ánimo a uno. También darle las gracias al gobernador que hizo ese esfuerzo y al alcalde, darle las gracias a ellos, a todos ustedes, porque en muchos tiempos no había venido ningún gobernador a este sitio de Támara. Josué Alirio Barrera, gobernador. Casanare, con paso firme. ¡Gracias!